Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Música 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 Tú sabes bien que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa, oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien que si me quitaste el medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas, oh sí Tú sabes bien, no es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma, oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te marchas y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? Cuando viene, te besa y te abraza y te abraza y con facilidad te abandona ¿Por qué será que el amor, el amor es como una ola? ¿Por qué será mi amor? Ay, ¿qué va a ser de mí? Ay, amor, el amor Ay, amor, el amor Ay, amor, el amor Ay, amor, el amor Música Sabes que yo te quiero y no lo puedo negar mi amor Y sé que es imposible de darte ni amar Niña te quiero tanto que voy a enloquecer Porque no me das tu amor, divina mujer Sabes, mujer ingranda, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Música Si yo pudiera rozarte Música 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 Por ti son todos mis sueños Y no quiero desbordar Porque mis sueños te entregas a mi para amar Música 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 Si yo pudiera besar tu boca, si yo pudiera rozar tu piel Música Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se engañe a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Música Llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada Tú saliste en la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, es la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte Música No, no, no Será tu ego, que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes, mi amor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Y hoy tení la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay, quizás este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que inventó el amor de Dios, la instrucción es me evitar el sufrimiento Y Dios me ha conseguido por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu familia no me amas En cada mañanita despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y porque eso es lo que hago Show me how to forget you Oh, please, mi amor No, no Show me how to forget you Oh, please, mi amor Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura ¡Gracias por ver! 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 Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Música Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña, y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente, queriendo disimular Lo que te dice la gente, logrando disimular Lo que te dice la gente, ay de mí Que soy un hombre amado, que me gusta el trago, me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor, que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado Yo siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras es amor La guitarra que llega Siempre Siempre Yo de veras es amor Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso En mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Es de acuerdo con su Te amo Aventura ¿Hola? Solo escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a un novio pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en mi estudo y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Pero bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Por Dios no me enganches Espérate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Let me find out Lo es amor, lo es amor Es una obsesión Lo es amor, lo es amor Es una obsesión Lo es amor, lo es amor Es una obsesión Lo es amor, lo es amor Es una obsesión Lo es amor, lo es amor Es una obsesión Lo es amor, lo es amor Ella se fue sin pensar Cuanto la quería, cuanto la amaba Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidar De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Díganle que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Díganle que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero Depende de ella Ay Dios Díganle por favor Que vuelva, que ya no respiro Mi vida no tiene sentido sin ella Que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva, que vuelva Ay mami No me dejes solo Nunca dije Con sentimiento Parañizo En Orlando, Florida Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor Por favor Díganle Que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Díganle Que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero Depende de ella Ay Dios Díganle por favor Que vuelva, que ya no respiro Pero mi vida no tiene sentido Sin ella Que vuelva, que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva, que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva, que vuelva Que vuelva Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición No te hagas culpable 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 Yo me ves Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón De por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy 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 No hay confusión Es yo Es yo Mucho más amor Es al alma que llega No hay confusión 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 Quiero que tú sepas que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está ronda Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Si la gente te llama como soy Y no te lleves de la gente Acéptame como soy Y acéptame como soy No te lleves de la gente Solo vivo de copas Y acéptame como soy Un amor de la gente Chiano de la gente A quien le cuento en este bar Mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar Y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que la pego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Casi marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Casi marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con que ojos te veré partir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Té Camelo En memoria a Manzanita Aventura Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocarme bien Y como a mí también Otro hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Es dures ¡Rumba! Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios Yo eres con más amor Ahora el hombre de tu vida Me vives chuteando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota 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 Mamá se te nota 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 Chichi se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela, es al alma que llega Tu piel morena, mamá, y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Deja ya de provocar Y ven acércate a mí Que te voy a devorar, pobre de ti Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirar me estás enrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota Chichi, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Mamá, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota Se te nota, chichi, se te nota Se te nota que tú me estás amando Y con tu mirar me estás enrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota Se te nota, chichi, se te nota Se te nota, se te nota Se te nota, mamá, se te nota Se te nota, se te nota Se te nota, chichi, se te nota Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Oye, pichón de ballena Escucha eso Escucha eso Música Música Tú me tenías pisado Que aprovechaste de mí Tú me tenías pisado Que aprovechaste de mí Tú eres tu mal compañero No quiero nada de ti Tú eres tu mal compañero No quiero nada de ti Mi gente me lo decían Que me alejara de ti Mi gente me lo decían Que me alejara de ti Que solo me estaba usando De beneficio pa' ti Que solo me estaba usando De beneficio pa' ti Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga Mal amigo Traesemero Me robaste Mi dinero Me robaste Mi dinero Agua ¿Y quién me estaba robando? Dead Uh Yes Ah Uh 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 Tú comentabas que yo de lo yo no iba a salir Pero tú te equivocaste, yo no nací pa' dormir Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Ahora te toca pagar lo que me hiciste a mí Tus propios compañeros no quieren saber de ti Tus propios compañeros no quieren saber de ti Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero, me robaste mi dinero Me robaste mi dinero Y esto va dedicado para aquellas personas que se creen tenerlo todo en la vida Lamentablemente no es así Ya te creí el mejor con la fama que te di Ya te creí el mejor con la fama que te di Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Pero tú te equivocaste, la fama me tocó a mí Oye, presta mucha atención ahora El día pensando que toda la vida me iba a pisotear Y que nunca en la vida me iba a levantar No lo pasas a Dios por dejarme triunfar Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Mal amigo, traicionero, me robaste mi dinero, me robaste mi dinero Todo se paga, todo se paga, todo se paga, todo se paga Si señor Agájate de eso ahora Verdad que si, dale a González Pa' que respete Es que yo soy Elvis Martínez Tu camarón Ahí va mi amigo Don Luis Ahí sí hay ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Ven a mí, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Música Música Me harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover Música No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Música Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mí, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Música Para mí, mi amor, mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Música Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Música Música Otro golpe en la cara, este es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero qué hago yo aquí Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Música Música Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Música Te maltrata, luego tú lo defiendes, talmente no te conviene Que no lo ves Música Música Cuando escupe tu cara, señoras Y con malas palabras, señoras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Música 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 Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Música Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte Que no lo ves Música No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro Que no lo ves Música Música No llega a la casa Música Como un perro borracho Música Te pega sin razón Música Y los niños solo lo ven Música Y le gritan dar y no Música No le pegues otra vez Música Ese tipo te humilla Música Te habla mentiras Música No tiene corazón Música Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Música 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 Hola Escucha Dime si tu mamá No quisiera atenderme Música Ese señor que habla ayer Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo puedo atender Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar Le hiciste algo a mi mamá, ella siempre me hace señas y me dice depacito, dile que no estoy Y mientras, dime si es que ella va a la escuela, si cuida tu lección Oh sí, pero como mi mamá trabaja, la señora del vecino me lleva al colegio y no le digas nada más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad Ah no, yo solo tengo cinco años, pero dígame, ¿desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe por este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar Oh sí, me gusta bañarme y ahora le dicen nada, pero dígame, ¿cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti Pero si yo no lo conozco, ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha cambiado de voz? ¿Está llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe por este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Pero ella se fue Si se ha marchado Adiós 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 Adiós, mi cielo Con más amor Llegó Yo volverá Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Y un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya me muero más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios Si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega La envidia mata La envidia mata La envidia mata Gracias por ver el video. Sabes mi amor, lo mucho que te he querido, y en mi vida no existe nadie más, solo tú y solo tú, te voy a cuidar, te voy a cuidar, si cuidas de mí, si cuidas de mí, un amor para dos, nunca debe morir, nunca debe morir. Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata, que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata. La envidia no mata, pero mortifica, la envidia no mata, pero mortifica, voy a darle motivos, que muera de envidia, voy a darle motivos, que muera de envidia. Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita, ya me mando más. Un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la boquita, ah, ah, yeah. Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata, que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata. Yo no soy celoso, yo no muero de envidia, yo no soy celoso, yo no muero de envidia, no me mortifico, no maltrato mi vida, pensando que otro me la puede quitar. Yo soy un macho de hombres, ya Dios puede invitar, yo me sé los truquitos que la hacen feliz, cariño y amor, y eso no me falta a mí, cariño y amor, y eso no me falta a mí. Que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata, que se muera de envidia y Dios, si la envidia mata. Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido. Las posas sean de un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si le somos infieles es por un gran querer. Así con cautela despacio, solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré. Una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tuve otra mentirita, al idiota aquel. Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo. Hoy quiero amanecer contigo. Cuidados si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Por tu marido. Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito, cometemos un delito. Pero a Daniel se va a pecar aún por tentación, tú y yo no somos distintos. Que traviesos sos y que bien se siente. I'm a bad boy We've been crowned KOB Desnuda tal paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tu de otra mentirita al idiota aquel Ay quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Con tus cuidados y sospechos los vecinos Mi mujer o tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pero aquí Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. You know Aventura No, 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 es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas, ¿ok? Ok, mi amor, cuídate No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he vivido enamorado de ella, pero ella ha despreciado mi amor. Cada día más de ella esperaré una oportunidad. Cada día más de ella esperaré una oportunidad. Con su casa yo me dejo pasar, triste y solo al caminar, para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar. Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar. Pobre loco que ha vivido su vida, triste y solo por esa mujer. ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Si ella es comprometida. Por la noche la pasaba soñando. Que era ella que dormía a mi lado, que de ella yo sentía cariño. Que salía de entre sus manos, que salía de entre sus labios. Pero era un sueño nada más, pero era un sueño nada más. María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad. María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad. María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad. María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad. María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad. Ana Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad. María Luisa, de allá, que mis sueños se hagaazz y me pueda amar. Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar. Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Pobre loco que ha vivido su vida, triste y solo por esa mujer ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Si ella es comprometida ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Si ella es comprometida Por la noche la pasaba soñando, que era ella que dormía a mi lado Que de ella yo sentía cariño, que salían de entre sus manos Que salían de entre sus labios, pero era un sueño nada más Pero era un sueño nada más María Luisa, de allá, que mis sueños te hagan realidad María Luisa, de allá, que mis sueños te hagan realidad María Luisa, de allá, que mis sueños te hagan realidad María Luisa, de allá, que mis sueños te hagan realidad Y sigo con sentimiento de Luis Martínez Camarón Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 yo no me resumo a perderte Ay, no, por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer, tú acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer, quise hablarte mi vida Y tú, bailando con él, te burlabas de mí Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti A tu sol, tu camarón Enrique Martínez Yes Cuando te miro Se me agua la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Tú, bailando con él Y yo, muriendo de celos por ti Yo no puedo vivir Y yo, muriendo de celos por ti Hoy te vine a buscar Estoy frente a ti Y no te voy a dejar Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya De morderme los labios Produciendo tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Muchachita buena No dejes que muera Ay, por Dios, mi nena Eh, eh, eh Eh, eh, eh Te extraño de más Y en mi soledad Y en mi soledad Yo no sé vivir Cuando tú no estás Esta vez Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya Basta ya Basta ya De morderme los labios Produciendo tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Muchachita buena No dejes que muera No dejes que muera Ay, por Dios, mi nena Vine a buscarte Muchachita buena Vine a buscarte Muchachita buena Vine a buscarte Muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia De amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo El alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Música Aventuras, las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia, es algo lindo, y tus principios, yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Queridos hermanos, continuemos con esta boda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora, o calle para siempre Yo me pongo ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un film y una novela Nuestra historia la más bella Dime que este sermón es una pesadilla Un momento padre no permita esto Es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y el público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Mas hoy se casa para intentar ahorrarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella La gente habla como yo Cosita linda Ay Dios si te casas Te llevarás mi vida Es como fin de una novela Es como fin de una novela Nuestra historia la más Sin ti sin un pacto de palabra Y yo te amo Como olvidar ese colegio Donde estudia tu cuerpo En el baño En el baño piso cuatro Todos los días dos y cuarto No es lo mismo hacer el sexo Que te hagan el amor Tu almohada fue testigo De las noches de apasion Tú perdías el control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos Remedios con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste, mira el daño Mi amor, pero tú eres loca No, 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 no ¿Quién te ama como yo cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente Poca cosa y así te atreves A compararte conmigo ¿Quién te ha dado título De una mujer adena? Al César, lo del César Dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos Sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre Un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada Tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora De lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad ¿Ah? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda También recuerdan Y se sientan a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita Y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír Te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final ¿A mí? ¿A mí? No Mi amor Sentimiento Sentimiento Torito Cuando yo muera no quiero que llore No quiero ver No quiero ver que ninguno derrame Ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Que me entierren leyendo papeles O escribiendo cartas que quizás no entiendan Cuando yo muera Cuando yo muera quiero recorrer Compañía Si voy a estar solo ahí en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo ahí en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar No me vayan a 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 llorar Que ganan con llorar Sentimiento Torito Sentimiento Después que todo esté ya consumado Empezarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán otra vez con los años Para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez Y mi ceniza se las lleva el viento Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero Para que las flores Para que me lloran Si voy a estar muerto Ay pa que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio Ay pa que compañía Si voy a estar solo Allá en el cementerio No me vayan a llorar 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 Que ganan con llorar No me vayan a 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 llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera, no quiero que llore Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento, fue en el pasado Y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día tan solito con mi dolor Loco perdido, será que tú no pudiste Entender que el amor no vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios Síguenos para reír Adiós y teießen Ella está dentro de mí, nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno, pero por Dios Solo le pido, no me den consejos Si regresara conmigo, creo que la perdonaría Le diera todo mi amor, y sin reclamos Solo tratará de hacerla mía Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor Yo verás el nombre de tu vida No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido No sé si fue mal, así haberte querido No sé si fue mal, así haberte querido No sé si fue mal, así haberte querido No te vayas no, mi vida no te vayas no No te vayas no Que no se vaya esta noche, que no amanezca otra vez Que no se vaya esta noche, que no amanezca otra vez Ay Dios, para que no te vayas Porque lloro, y lloro, y lloro, porque lloraré Ay Dios Que triste es despedirse, cuando uno no se quiere ir Que triste es despedirse, cuando uno no se quiere ir Ay Dios, uno siente que el alma se queda Pero la vida es así, uno siente que el alma se queda Pero me tengo que ir y me voy No te vayas no, mami no te vayas no No te vayas no, mi vida no te vayas no Que te necesito No te vayas no No te vayas mi amor Mami no te vayas no Ay Dios no me dejes No te vayas no Mira que te necesito Mira no te vayas no No te vayas mi amor No te vayas Mira que te necesito Mami no te vayas No me dejes mi amor Mami no te vayas no más que nunca y no estás aquí, lentamente, hoy, me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz, si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mías y no estoy junto a ti, la razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer y no siento el calor, el calor de lo prohibido y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de ese recuerdo. En una noche fría, buscando tu saliva, una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida y se me va la voz, si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mías y no estoy junto a ti, la razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti. Y se me va la voz, pensando que te has sido mujer y no siento el calor, el calor de lo prohibido, y entréname pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el sabor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido. Enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el calor de lo prohibido que te has sido mujer y no estoy junto a ti. Ay sí, Elvis Martínez Tu camarón Hoy te vi diferente otra vez Más bonita fingiendo tu risa Con pocos momentos, con bombón pases Hoy te vi decidida a vencer En tu vida no hay cosa más linda Por tener a un hombre rendido a sus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo poder Hoy que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres tú eres Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma Aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela como otro guión Con escenarios diferentes y el mismo amor Parece que no te sirvió la lección La moraleja de esa fábula del amor Entiendo que te enamoraste Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma De aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensañas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera tuyo Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres tú eres Como si el mundo fuera tuyo y todo poder De que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de tus años que vas a hacer Si todo el mundo ya conoce que tú eres tú eres tú eres Tu camarón